Música Ya venido con San Fernando, hola Hola Buenas tardes, hola Buenas tardes Está la bandera atolondrado Hello kids No les hables el inglés No les hables el inglés, es que no te entienden Pero seguro que aquí hay coles bilingües o no Bien ¿Sabéis por qué estáis aquí, niños y niñas? Atolondrado, yo te lo digo Porque vamos a hacer un show Seguite show Show, ¿qué? Show Bueno, por lo que tú quieras Exacto, vamos a hacer un show aquí en San Fernando Pues eso he dicho yo, un show ¿Y por dónde empieza todo show de pululú y atolondrado? Por el principio Eso es Nuestra sintonía Es verdad Es verdad, clavilumnio La sintonía en red mayor ¡Ja, ja! Clavilumnio Eso ha sido un pum Eso ha sido un pedete, ¿eh? ¿No seas cochino? ¿Qué tienes de enchufo? Pero eso está mejor ¡Mucho mejor! ¡Muy bien atolondrado! Vamos a comenzar Vamos a comenzar ¿Cómo hay? Este show del telón tolón ¿Qué se dice? Show Siempre hay un cuento que contar Un cuento que contar Algo para tropos copar Con caminuno Y el señor cubo y este par de trasnochaos El show va a empezar Ok Niños y niñas Hay muchos y muchas sin papás ¿También? Abuelitos, la abuelita Hay de todo La bifirija y la bifirija loca de telón tolón Representa al amor dos de sus más distinguidos ¡Berri Birlocos! Atolondrado, maestro de clavilum Oh yeah, baby Y Mululu, comediante de la lengua Vamos a representar para todos nosotros El espectáculo titulado Alicia en el país de las maravillas ¿Qué rollo, Mululu? ¿Qué rollo? Yo prefería Frozen ¿Qué dices? Sí, Frozen Estamos hartos de Frozen ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Todas las niñas Frozen dicen Ah, es una película distinta de Disney ¡Mentira! Espera, claro, Lulú Que no hay niños Hay Uruk Hay Mordor Shhh Os voy a explicar en un solo motivo Por qué no me gusta Frozen ¿Por qué? Porque estoy harto de que la niña siempre Esté buscando el amor ¿Cómo se van a buscar el amor, Mululu? Pues que hay más cosas en esta vida aparte de Y buscando el amor El que sí puede saberse Pues, por ejemplo, tener un buen trabajo como tú y yo Mira que levantes Vamos Y no tenemos nómina Muy bien, Mululu Pues nada, lo estás poniendo muy bien, ¿eh? Muy fácil Atolondrado ¿Qué? Ningún ser humano debería tener como único objetivo en la vida buscar el amor Ya El amor es una cosa que encuentras por el camino ¿Y cuál es el camino? Pues el de una niña como Alicia Ah, pues ahora me gusta más ya el cuento de Alí ¿Ves? Y tengo una buena noticia para ti ¿Cuál? Tú vas a ser el conejo blanco Sí Mululu ¿Y qué hago yo de conejo? Eso que sé Pones un montón de zanahorias Eso es verdad Por eso se te ponen las piernas naranjas Eso es verdad Pero... Es que no puedo hacer de conejo ¿Y por qué no puedo hacer de conejo? Pues porque yo tengo que poner la banda sonora Con cla... Siempre estamos con lo mismo Ya, tú tampoco puedes hacer de conejo, ¿sabes? ¿Y por qué yo no puedo hacer de conejo? Porque no das perfil de conejo Y de que doy perfil De rata Es cierto Tengo un hermoso cico Pero si tú no haces de conejo Que yo no hago de conejo ¿Qué? ¿Quién va a hacer de conejo? El señor Cubo El señor Cubo no puede actuar ¿Y por qué? ¿Por qué no habla español? ¿Y qué habla? Sueco ¿Eh? Es que es de Ikea ¡Señor Cubel! ¿Quiere usted actuar en...? ¡Neee! Pues bololo Tenemos un problema, Houston Si solo tuviéramos uno Tenemos dos problemas Hacen falta un conejo Y una niña que haga de Alicia ¡Oh, no, 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 no! No estoy pensando en ti Pero si tú y yo no vamos a actuar Necesitaremos colaboradores y colaboradoras ¿Qué hacen estos niños? Pues ofrecerse, ofrecerse a todos lados Y no cobran...